En el día de la renuncia de Roberto Felletti, finalmente empieza a llegar alguna información que empieza a dar cuenta de un posible relevo que sería, según dicen algunos... Guillermo Han. Guillermo Han. Que es actual director del Banco Central de la República Argentina y es licenciado en Economía por la Universidad de La Plata, Paulina. O sea que es un hombre de Guzmán, en principio, cercano a Guzmán. Guillermo Han. Confirmado. Confirmado. Tiene alta trayectoria, dice que se desempeña en diferentes áreas del Ministerio de Economía desde el año 2008 hasta el año 2015, Paulina. O sea que viene de la época, no es Guzmán, viene de la época Cristina Fernández de Kirchner. De Cristina, sí. Bueno, los cambios son para que pocas cosas cambien, tal vez. Tal cual. ¿No? Sí. Guillermo Han. Ahí está, Guillermo Han. Asumirá la Secretaría de Comercio Interior. ¿Atrás de Felletti se va el resto del equipo? A través de Felletti, sí, se va el resto del equipo. Ya me están diciendo que están viendo cómo preparar la transición, que ellos se acaban de enterar también de esto. Y bueno, a partir de esto van a tener que dejar sus puestos. Ponen las renuncias a disposición y empieza el periodo de transición hasta que el ministro empiece a nombrar a los que los vayan a reemplazar en sus puestos. Gente cercana al ministro y no gente cercana a Roberto Felletti. Esto es lo que me están diciendo. Bueno, están al caer todas las novedades. Estamos buscando todas las informaciones sabidas. Y por ver qué dijo Diana Mondino a todo esto, Javi. Una de las repercusiones de las tantas que teníamos. Sí, que es momento para cerrar la Secretaría. Ah, eso dijo Diana Mondino. Exactamente, sí, que es momento para cerrar la Secretaría y para ahorrarnos algunos pesos en la Argentina. Tener un poquito menos de gastos que en realidad es donde hay que poner el poco. También Martín Tetás tuiteó hace un ratito. Dijo que está claro que la política de precios fracasó porque se quedaron cortos con los garrotes, los precios máximos y la aplicación de la ley de abastecimiento. Está siendo irónico, claramente. Sí, definitivamente. Bueno, hablando de fotos, muy fuerte la foto que vas a mostrar en un instante, Javi, que se produjo en La Plata. En La Plata, Javier Miley. Sí, en este momento. ¿A esta hora? A esta hora en La Plata, Javier Miley está con el Partido Libertario en una convención partidaria. Tenemos la foto, pero bueno, estaba en pleno discurso Javier Miley. Imagino que va a ser referencia a lo que es la noticia del día que tiene que ver con la salida de Roberto Felletti, del quien fue muy crítico Javier Miley. Ayer lo vemos en La Plata, Javier Miley. Y otra foto importante, Paulino, de la política es la de Gerardo Morales con Mark Stanley. El embajador norteamericano. Sí, en la embajada de Estados Unidos, en el barrio de Palermo. Se reunieron, Paulino, por lo que hablamos muchas veces acá, el tema del litio. Claro, Jujuy es una de las provincias productivas por excelencia. Miren la foto a esta hora. Ya está Han oficialmente confirmado como Secretario de Comercio Interior, reunido con Martín Guzmán. Esto acaba de ocurrir. Guillermo Han reunido con Martín Guzmán. A ver si tenemos la foto en el despacho del propio Ministro de Economía. Hacia donde fue Han, allá por las 3 y media de la tarde, cuando nosotros vamos a conocer, que ya era oficial, mejor dicho. Que ya había presentado la renuncia a Roberto Felletti, que no había sido oficial. Ahí está una de las imágenes. Acá está. Han que es licenciado en Economía por la Universidad de La Plata. Pues, como decía Lourdes hace un ratito, actual director del Banco Central de la República Argentina. Tiene una larga trayectoria en la función pública. Se desempeñó en diferentes áreas del Ministerio de Economía desde el año 2008 al 2015. Es decir, durante el gobierno de Cristina Kirchner. Desde el inicio de la gestión del actual gobierno, es miembro del directorio del Banco Central de la República Argentina. Y acompañará al Ministro de Economía, Martín Guzmán. Muy bien. Esta es la información que nos envía. Perdón, pero primera lectura es que si lo oficializan tan rápido, es porque ya lo tenían... Sí, ya entraba uno y salía el otro. Pero lo tenían pensado. El fin de semana tuvieron el primer dato de que Felletti se iba. Fue el día sábado. El domingo hubo un llamado a Han. Hoy, a la mañana, cuando lleva la renuncia a Felletti, le dicen vení. Claro.